¡Pirata! ¡Pirata! Cheap ¡Pirata! Hola No, no me olvide de la cena en la casa de tu viejo Lo que pasa es que Estoy internado Y de ahí viene el médico, te tengo que dejar Te mando un beso, chuchuchucho corazón Si, está durmiendo, ¿quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá hay la barbizba ¿Cómo que no te avisé? Tengo karate, partí en esta hora ¿Qué ando a mi sobrinita? No puedo parar Acá en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño No, no, estoy de casa, en el gimnasio Estoy en medio de un embotillamiento como de 10 kilómetros No voy a llegar, ¿eh? Mi amor, no sabes lo que me ha pasado No, 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 no Gracias.